Bueno, aquí estamos con estos paisajes preciosos, en esa subida, y vamos a subir el puerto de la Rueda. Aquí, como podéis ver, la animación está a tope, cosa que nos anima mucho a conseguir la prueba. ¡Ataje! Estamos a punto de coronar, a punto de la carrera. ¡Aupai! ¿Qué número llegas? 168, 168. ¡Venga! ¡Venga esa organización! ¡Venga! Ya estamos a punto de bajar. Pasamos a España, movemos a pasar a España y nos vamos para los llenos de hospital. ¡Hasta luego!